¿Qué tal amigos de Lucha Libre, el arte de Gotts? Bueno, pues el día de hoy, el día de hoy me da de verdad mucho gusto estar con el personaje que tenemos enfrente de nuestra cámara justamente para platicar de lo que fue su trayectoria en los cuadriláteros quizás muchos de ustedes se acuerden de él, quizás muchos de ustedes lo recuerden a lo mejor hoy, como lo estamos viendo, pues dirán, pues ¿quién es? ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy, para despejar sus dudas, estamos con el primate ¿Cómo está? Bueno, pues, buenos días y agradezco por esta entrevista de que haya venido aquel compañero a hacer esta entrevista porque ya había mucho tiempo que no aparecía por el mismo trabajo que tengo que este trabajo, pues, es fuerte y la verdad, pues, el trabajo que tengo no me deja salir, estoy en la casa y aprovechando el tiempo y echándole ganas y aquí estamos, aquí estamos Bueno, pues, ¿originario de dónde, el primate? Originario de Zacatepec, Morelos ¿Zacatepec, Morelos? Yo soy de Zacatepec, Morelos, de allí nací Sí En la calle de las Flores Allí nací en la calle de las Flores Después de allí nos dieron una casa por la entrada del ingenio Emiliano Zapata nos dieron una casa por el comité Sí Pero después, este, pues, tuvimos mi mamacita, por que en paz descanse, pues este, ella pues no sabía leer y le metieron miedo y nos quitaron esa casa y nos tuvimos que ver retirados de allí y nos fuimos a a la joya de Pantla Guerrero Adelante, igual, serán como 20 minutos en carro Por eso, por eso muchos tienen la creencia de que es usted justamente de Guerrero ¿Verdad? Sí, sí Sí, y mis inicios fueron de que pues, este, ahí en ese pueblito, pues, estábamos de veras muy lastimados, muy lastimados muy lastimados y yo empecé a salir yo me salí de mi casa quizá a la edad de de 12 años, 13 años, me salí de mi casa Sí Me fui a trabajar a un restaurante que estaba sobre la carretera rumbo a Acapulco ahí me fui a trabajar ahí cursé en mi primaria porque en mi pueblo nomás había terceros de primaria y fui, me fui al siguiente pueblo que se llama Acapulco Guerrero que se está a un lado de la carretera nacional que era antes, carretera nacional para Acapulco este, me fui a ese pueblo y allí cursé la primaria y de allí me fui a Iguala a terminar mi secundaria este, terminé bien mi secundaria este, trabajando en ese restaurante porque ya mi casa, ya no iba yo a mi casa Sí Me quedaba yo en, en ese restaurante ahí me dormía, me levantaba yo a las a la una, dos de la mañana a carrear agua diario, diario, diario En la madrugada En la madrugada y me llamó mucho la atención este, el box el box entonces este, lo practiqué un poquito allí en, en Iguala pero me vine a México con la ilusión de que yo quería ser boxeador Sí Llegué a Iguala digo, llegué a México, perdón llegué a México y me metí al barrio de Tepito A la Morelos A la Morelos ahí me metí y allí en el deportivo este, Morelos y allí encontré yo un señor que le decía del Pantera ese me empezó a enseñar el boxeo lo que es el boxeo un boxeado, boxear Sí pasó el tiempo pero una vez me invitaron a la función de lucha libre allí a la Coliseo me gustó me gustó me gustó bastante bastante me gustó bastante y la verdad yo este dije no pues este yo voy a ganar la carrera de luchador profesional me gusta me gusta entonces yo llegué y y cuando iba saliendo la gente me esperé que saliera el super halcón entonces en aquel entonces super halcón sí este por cierto ahora está en nuestro grupo este yo le dije le digo oiga profe pues dígame donde puedo yo este entrenar lucha libre dice vete al raulí que entonces me imagino que luchaba como el halcón ¿verdad? no era el super halcón ajá o el rey halcón no sí perdón el rey halcón ¿verdad? sí era el halcón ah ya ya o sea estamos hablando de 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 Ah, así es, Daniel Ortiz. Sí, él me dijo y me recomendó con el profesor Villano primero. ¿Allí en el Hamley? Sí, en el Hamley. Ahí entrenaba también José, el brazo de plata, y varios compañeros que estábamos allí, pues entrenando lo que es olímpica, grecorromana, intercolegial. Teníamos esas tres escuelas. Y fue durísimo, durísimo. Entonces, allí pasé dos años entrenando, hasta que llegó José Torres, llegó este... Aquel famoso supermáquinar, ese hombre. Aquel hombre sope alto, ¿verdad? Sí, no, hombre, pero fue... Era una torre, pues le quedaba bien su nombre, ¿no? José Torres, grandote, que me dice, pero tú ya estás bueno para que ya vayas a luchar. Sí. Salte, vete a otro lado. Y yo no quería, pues salirme, ¿no? Hasta llegó este... Tamba, llegó Tamba. Francisco Arreola, Tamba. Sí, que me dice, oye, este... Este, ¿sabes, avienta las patadas voladoras? Le digo, pues no. Este... Le digo, ¿usted sí? Le dice, no, no, yo sí. Le digo, ¡ay, con ese peso! Dice, a ver, ponte. Y sí, que me avienta las patadas voladoras, ese señor grandote. Ese es. Y así, tremendo. El hijo adoptivo de Octavio Gaona, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Pero, ¿cómo es posible que él y yo, estando delgadito, no pueda yo en caras patadas voladoras? Sí. Como de que no. Y me preparé, y me preparé, y me preparé. De todo me preparé. Entonces dije, bueno, pues ya me salgo y voy a ver a ver qué hago. Este, empecé a buscar a ver quién, quién era el que me podría enseñar, pues ya, lucha libre, profesional. Y me metí con los rayos dorados. Ya después de haber estado con el villano en el cable. Sí, me salí y me fui a la escuela de los rayos dorados, pero, ¡híjole! ¡Ay! Me pusieron allí a ver. ¿Sabes olímpica? No, pues que sí. A ver, agárrate con este. Y órale. Y lo doblego. Y luego con otro. Y lo doblego. Y luego que me avientan, no me acuerdo cómo se llama ese hombre, le decían. Pero era así, grandote, fuerte. Y tardamos mucho para que yo lo doblegara y lo doblegué. Se enojó el rayo. Sí. Y se oraba conmigo. Pero no me acuerdo, uno que ya luchaba, no me acuerdo quién era, era un barrón así, no me acuerdo quién era, que nos dijo, no, 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 ya estuvo, ya estuvo. Ya le ganó a tus chavos, ya tranquilo, tú, ya tranquilo. Sí. No, es como si es que le vas a enseñar o lo quieres tornar. Y sí, se calmó, pero estaba así de aferrado. Y dije, no, no, aquí no. Me salí, por cierto, ahí estaba el superlatón entrenando. Jesús, algo así se llama. Este, entonces, este, no sé si todavía viva o no viva. Todavía ahí anda el buen amigo del superlatón. Ajá, superlatón y yo, este, me salí, me fui a otros lados, este, a otros gimnasios y no, yo no hallaba nadie que me enseñara bien. Sí. Me fui a la Venustiano Carranza. Allá en la Venustiano Carranza encontré a Cato Cungli. Y le caí bien, bendito Dios, le caí muy bien. Y yo te voy a enseñar. Órale. Y dicen que era medio especial Johnny Lascano, el Cato Cungli, ¿no? Sí, era muy bueno, muy bueno. De veras, de veras. Tuve suerte, de veras tuve suerte para que, lo que es la mera cosa de la lucha libre, ¿ves? Porque el villano primero era una persona bien seria, ¿eh? Sí. Y échele ganas. Por cierto, hay compañeros ahí que te pueden decir, como el brazo de plata, como el fantasma. Sí. Que sepan quién fue el primate. Que no me vencieron. No me vencieron. Yo, ¿qué lo puedo decir? Ahí está el brazo de plata. José, por cierto, me tronó la pierna, pero no me ganó. Entonces yo, pues iba con todo. Y siempre que entré a la lucha libre, iba con todo. Iba con todo. Con el que me pusieran, yo no tenía miedo. Con nadie. Con nadie. Y entonces, ¿llegó a las manos de Cato? Sí. Llegué a las manos de Cato Pulí. Sí. Johnny Lescan, buena onda, muy buena onda. Empezamos a entrenar allí, en el Deportivo de Luciano Carranza. Sí. Ahí entrené, entrené con él. Yo, por cierto, yo rentaba yo aquí en la Primera de Aragón. Sí. Este, yo rentaba allí. Y, por cierto, la señora a la que me rentaba se hizo mi comadre. Sí. Sí, de allí ya empecé a salir, a luchar. Me venía yo aquí a la Azteca Budocan. Me iba yo a la Astropista Texcoco. Sí, cómo no a la recordadísima Astropista que creo que manejaba don Polo Peña, el papá de Antonio Peña. No, el doctor Oliveira. Y el doctor Oliveira. El doctor Oliveira y Peña, Antonio Peña, el que después hizo AAA. Así es. Por cierto, yo tuve la oportunidad de que a mí fue el primero que me dijo, Primate, vente conmigo. Mira, este, yo voy a hacer una empresa grande. Por cierto, acaba yo de luchar allí en la Coliseo. Sí. Vente conmigo y, este, voy a hacer una empresa grande con edecales, luces y todo. Y no quiso. Y yo le dije, no, mira, de veras, te lo agradezco mucho. Yo sé que eres mi amigote. Yo sé que quieres, para cualquier persona, quieres lo mejor. Y yo te lo agradezco porque yo fui uno de los elegidos para ti. Porque me conoces desde la Astropista Texcoco. Tú me vistes, tú sabes quién soy. Por eso es que, muchísimas gracias por la invitación. Tú sabes la persona que estás invitada. Muchísimas gracias. Mira, yo estoy trabajando en la Coctemo y, la verdad, pues, estoy bien. Estoy muy bien. Sí, trabajaba usted en la delegación, en lo que hoy se les llama alcaldías, ¿no? Así es. Sí, yo trabajé mucho tiempo y yo luchaba y iba a trabajar. Me daban permiso de ir a luchar. Y ir a luchar. Este, pues, estaba bien. Entonces, si me iba yo con él, pues, ya iba a hacer otro rollo. Claro. Entonces, no, 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 no me convenía. No podía, no podía dedicarse de tiempo completo a la lucha, ¿no? No, 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 no. Pero, bueno, remontándonos, este, bueno, dice usted, ya empezó a encontrar ahí en el camino varia gente que le, que lo pudo ayudar, ¿no? Sí. Y tuvo usted, digamos que un, un trayecto, ahora sí que un pedazo de trayectoria antes de entrar a la empresa mexicana de lucha libre. ¿Cuánto tiempo anduvo usted, ahora sí que en las arenas chicas, antes de llegar a la empresa mexicana de lucha libre? Pues, mira, yo te diré que sería como un año, yo creo. Puede ser que como un año, porque en el 77, 78, yo, yo entrené olímpica. Entre el 77, 78. En el 79, ya empecé yo a luchar a las arenas chicas como el príncipe zafiro. Así empezó usted, como príncipe zafiro. Así es. ¿Enmascarado? De técnico, porque yo tenía las dos escuelas. Sí. Sea rudo, sea técnico. Porque al entrar tú a una empresa, te calan. Claro. Te dicen, a ver, te vas a, suponiendo que en mi caso me mandaron a Monterrey, y allá llegué como el primate técnico. Fíjese. Llegué a Monterrey, yo, el primate técnico, pues ni modo. No, pues al primate se le conocía como rudazo. No, 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 bueno, pues, y digo, no, yo traigo las dos escuelas y como sea, quieren probarme, me van a probar de una manera o de otra, yo traigo las dos escuelas. Claro. Y yo centralé como técnico, como rudazo. Y así fue. Entonces, como el príncipe zafiro, de técnico. Sí, de técnico. Doctor Olivera, me vieron, y veían que yo luchaba bien y toda la cosa, y me defendía, y le echaba yo ganas, pues. Y él me dio, pues, mi cara y todo, y dice, me gusta para un nombre bueno, me gustas. Sí, sí, sí. Y yo lo seguí, lo seguí, y nos hicimos buenos amigos con el doctor Olivera, que en paz descanse, ya murió. Este, todavía lo iba a ver, pero ya últimamente lo dejé de ver y me dijeron que ya había fallecido. Sí. Y, híjole, me dio mucho, me dolió, pues. Entonces, este, yo, este, me jugué la máscara en aquel entonces con hecatombe. Con quien hoy conocemos como Máscara Sagrada. Así es. Y entonces, en ese tiempo, hecatombe lo desenmascaró. Así es, sí, le desenmascaró. Desenmascaró al príncipe zafiro. Al príncipe. ¿En las tropistas? Sí. Fíjese, o sea que, su máscara fue trofeo también de, de, de Máscara Sagrada. Sí. Bueno, entonces hecatombe, ¿verdad? Entonces hecatombe. Así es. Este muchachito, pues sí, pintaba bien con la altura y todo. Estaba bien. Este, pues hay muchas anécdotas que contar, ¿no? Sí, claro. Y una de ellas es esa. Entonces, este, me dice el doctor Oliveira, ¿sabes qué? Te voy a buscar un, me digo una semana antes, te voy a buscar un hombre. Pero bueno. Sí. Sí. Yo, pues, yo la agarraba de cotorreo, ¿no? Digo, a ver cuándo me da el nombre, a ver qué nombre me da. Sí. Y a la siguiente semana que fui a luchar a la zafista, me dice, ¿sabes qué? Primate. Nada más primate. Nada más primate. No me diga. Sí, nada más primate. Y este, y este, y este señor tenía mucho tino justamente para. Ah, sí. Para, para, este, hacer personajes, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, él lo bautizó. Ah, él me bautizó como el primate. Fue mi padrino. Y me quiero imaginar que le dio toda la idea de lo que pretendía justamente con este nombre, ¿verdad? Así es, sí. Del primate. Así es. Entonces, él me decía, te voy a sacar en revistas. Y me sacaba en revistas y le echaba y me decía, el émono del cavernario, el primate. Así lo, así lo presentaba. Así me presentaba. Y, y me gustó. Y, 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 y de casualidad nunca, vamos, se encontró con el, el cavernario, nunca le comentó algo justamente respecto a su personaje. Lo quería ver, me decían que vivía por su chimico. Ajá. Pero, pues yo nunca lo conocí, nunca en persona lo conocí, nunca lo vi. Ajá. Me decían que su chavo andaba luchando como el hijo del cavernario. Sí, sí, sí. Pero fue eso, fue mucho después. Yo primero salí como el primate y me las ingenié. Yo veía revistas, ¿no? A ver cómo se desenvuelve un cavernario acá. Y, y, y yo me hice mi palo grandota acá. Ah, no, no, pues inolvidable su. Sí, su, su garrote enorme. Con el que subía, ¿no? Ajá, no, un garrotot acá. Yo, yo lo, yo lo, yo lo transformaba, pues era un vall así de, de plástico. Sí. Un vall de plástico. Le metía piedras volcánicas, lo enredaba con hilo cáñamo, y, 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 y luego de allí ya le metía yo papel, y lo, 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 yo veía, digo, en mi mente, yo veía como, como salían los cavernarios con su. Ah, pero acá, y, digo, no, pues es que va así. Y, 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 y vaya que los estudió bastante bien, porque yo sí me acuerdo cómo prendía la gente cuando salió, o sea, justamente al ring, ¿no? Sí, jajaja, fíjate que saqué yo otro equipo. Sí. Muy bonito, pero de veras, tremendo el equipo. No, 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 una cosa, pero, y se los presenté a Gori Medina, en paz descanse. Se los presenté yo, y le dije, mira Gori, este es un equipo que quiero ponerme, ¿cómo te vas a llamar? Y yo, como, el de rock, el de rock, rock, rock pesado, rock, nada más así. Que tuviera algo que ver justamente con el rock, ¿no? No, 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 me tenía mucha desilusión cuando me dijo, no, 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 yo te quiero como primate. Bueno, ¿por qué Gori? Y me dice, él dice, no, dice, es que haces unos gestos diferentes, la máscara no se te va a ver, este, tu forma de andar, cómo llegas acá, prendes a la gente, pero así. Sí, no, pues que esticula usted mucho. Sí, 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 y me agarró, y se me suelta, venga, y toda la cosa. Sí, además era usted rudo, o sea, sí, 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 le llovían las carretadas, inventadas, ¿no? Sí, no, 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 híjole, este, pues fíjate que, bueno, una época cuando yo entré ya a la empresa, ese día en el 80. Y, como el primate todavía debutó en la astropista. Sí, ah, no, sí, 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 uh, seguido en la astropista, este, en la astropista te es poco. Sí. Sí, sí, ya, no, 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 ya después como el primate, pero ya con mi vestimenta diferente. ¿Y él mismo, este señor, el doctor Olivera, lo acerca a la empresa? No, este, él me aventó mucho a la revista, me aventó mucho a la revista. La publicidad como el émulo del cabernario. Y me gustó, digo, ah, pues sí, 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 está, está perfecto este nombre, perfecto el primate. ¿Quién tiene ese nombre? Nadie tiene ese nombre. El primate, pues viene de los cabernarios, de los, de los que vienen, según, este, emulando a la gente, ¿no? O sea, ya formándose la gente, como es la gente. Sí, nuestros antepasados. Sí, así es, todo eso. Y ya llegué yo a la empresa, pero yo antes, este, el doctor Olivera quizá metió un poquito allí, este, habló con el señor Barrada Sosorio, habló con él y me dijo, tráguelo. Y ya que me presento con él, ay, ¿qué crees? Que va siendo mi padrino también, el señor Barrada Sosorio, el comisionado de box y lucha. El famoso comisionado de hierro. Sí, él fue el que, sí, déjamelo. Y ahí comencé con él, él me mandó a Ciudad Juárez un mes, allá anduve luchando con un legionario, ay, que el 32, varios compañeros. Sí, sí, puro elemento importante de allá de Juárez, ¿no? Sí, 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 llegué allá en el canal 44, entonces, cuando había ese canal, no sé si todavía lo usé, me decían que el señor Baca era el que había salido y luego que el canal 44 fue el que agarró después la lucha libre, me mandó para allá y luego regresé, este, por cierto, recuerdo yo a un compañerito que se murió, que le pegaron muy feo, muy feo. Hay un compañero que le pagaron muy feo, este, no recuerdo cómo se llama, de muchachito, le pegaron muy feo la lucha libre y se murió. Se murió porque, de tanto golpe que tenía en el cuerpo, este, le salieron coágulas de sangre y le llegó al corazón y... Y murió. Se murió. Este, Orduña, Chamá, Orduña. El Chamá, Orduña. Chamá, Orduña, ese muchachito. ¿Cómo luchaba? También luchaba. Muy bonito, muy bonito, muchacho, de veras. Híjole, hay cosas bien fuertes, ¿eh? Que ahora me preguntan, profesor, ¿por qué no se pone usted a luchar o a entrenar a los muchachos? Digo, no, es que me da miedo. Hay muchos muchachitos que no entienden que la lucha libre es muy pesada, fuerte, muy dura. Creen que, ¿por qué uno anda brincando como chapulín? Dicen, no, ¿a quién no va a poder hacer eso? Y más hoy, ¿verdad? Que piensan, más hoy, que piensan que es pura maroma, puro brinco. Pues sí, 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 ya vienen haciendo diferente la situación, pero en aquel entonces a nosotros nos exigían que se tenía que tomar la toma de referencia, que era de ley. Sí, de entrada. Sí, de entrada. No, yo ahora ya no, pues, ah, cada quien agarra por su lado. Pero en aquel entonces me parece que la estable es muy diferente, muy diferente y muy difícil para que cualquiera entre a la Arena México. Y yo entré con el pie grande, de veras. ¿Dónde debutó, en qué arena debutó de la empresa? Eh, en la Arena Coliseo. En la Coliseo. En la Coliseo debuté. Debuté en la Coliseo en el 80. ¿Y recuerdan todavía cómo lo recibió la gente? Sí, pues, como de que no, me acuerdo, iba con Diego Estrada y contra el talismán en aquel entonces, todavía. Imagínate el talismán. ¿En qué lucha iba, se acuerda todavía? En la segunda, en la tercera. En la semifinal. En la semifinal. En la semifinal. Pues, debutó usted con el pie derecho en la Coliseo, ¿no? Sí. En semifinal y en la Coliseo. Sí. Sí, después, este, pues, la verdad, en aquel entonces se ganaba muy bien. Para mí, se ganaba muy bien, se ganaba muy bien porque, pues, no había tanta dilución de lucha libre, pero, este, me iba bien, me iba bien. Sí, y entonces, este, de allí comencé, comencé a salir y ya después me mandaban a la pista Revolución, ya me mandaban a Fueras, ya me mandaban a Celaya, a Cuernavaca, Puebla. Ese, ese debut, vamos a decirlo así, en la Coliseo y, digamos, en la semifinal, porque era muy difícil, ¿no lo hizo ganarse, de alguna manera, la envidia de algunos de sus compañeros? Sí, sí, hermano, sí, híjole. Es una lástima que en la lucha libre haya esas envidias, esa política jodida, de veras. Pero, de veras, me dolió mucho. De veras, porque hay compañeros que te tienen envidia y vas contra ellos o vas, vas, este, de pareja y luego no te quieren acompañar o te dejan solo. Sí, ya no se prestan para trabajar, ¿no? No, 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 te quieren quedar, te quieren hacer quedar mal. Y eso es lo más, lo más horrible. De verdad, fíjate que por eso yo desistí de no entrar ya a la Arena México. De veras, este, no, 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 no me gustó que los mismos compañeros allí se están mordiendo. Yo quiero ir arriba, pero si no eres bueno, tú no vas arriba, tú vas abajo, échale más ganas. Yo vengo de donde vengo, yo me la rifaba, yo sabía con quién iba. Claro. Yo me la rifaba y yo sabía que yo quería ser grande. Yo no quería ser del montón, yo quería ser grande, grande. Y desde que yo llegué, yo le eché, le eché, le eché. ¿De cuánto tiempo fue su permanencia en la empresa mexicana? Serían como unos, solo verás, hasta el 87, 87, 90, 90, 92, como el 95, 94, por ahí así. ¿Qué serían? ¿Un aproximado de 15 años más o menos? Más o menos, más o menos, porque nosotros éramos los que llevábamos a todos los muchachos allí en los entrenamientos. Y era, era León Chino, Cochis y yo los que llevábamos el grupo. Sí. Sí, pero éramos unos tremendos, éramos los más efectivos allí. Esa misma envidia o esas mismas cuestiones de las que estamos platicando, digamos que fueron las que no le permitieron a lo mejor llegar más alto. No, no. Porque después, digamos que ya lo recordamos a usted, prácticamente de media tabla para abajo. Ajá, sí, 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 mira, lo que sucedió es que, mira, este, como te dije, ¿no? Este, yo, este, me compré un bochito, un taxi. Sí. Un taxi del distrito y empecé yo a trabajar. Entonces, una ocasión, este, yo agarré a unos, a unos individuos allí en Rojo Gómez, los subí y se veían aquí a las 11 de la noche, porque yo trabajaba en la noche. Este, los subí y me llevaron para Culhuacán, la colonia Culhuacán. Y allá, pues, este, sacaron sus armas los dos y me, me, me amarraron y comentaron que me iban a alentar al canal, pues, y yo amarrado de las manos, pues. Y yo, pues, se me vino mucho a la mente eso. Pero yo estaba muy bien, yo estaba trabajando bien, yo luchaba bien, todo estaba bien, pero se me vino esa situación y empecé a adelgazar, empecé a adelgazar. Que, que de por sí era usted delgado, ¿verdad? Sí, sí, un poco delgado, luego subí a 90 kilos y luego empecé a bajar, bajé mucho, mucho, mucho y mi programación fue bajando. Sí. Entonces, este, me dice, Davis, me dijeron varios canigos, supéralo, supéralo, el güero Rangel, en ese entonces, supéralo, supéralo, es que está muy adentro esa. Sí, lo que le había pasado. Sí, 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 estresado, muy feo, y empecé a bajar de peso, empecé a bajar de peso y empezaron a bajar de programación. Sí. Sí, ya me sacaban de la segunda, de la segunda, de la segunda, y dije, no, 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 esto no está bien, esto no está bien, yo me voy a componer, me voy a, voy a ver a ver qué hago, pero me voy a salir. Y me salí, este, me salí y empecé yo a reponerme, a reponerme, este, me dieron por aquí unas, un té tomado, este, y así me empecé a componer, a componer, a componer, a componer, y así otra vez, empecé ya con las arenas, este, ya de fuera. Pero como usted decía, me salí, es, se salió de la empresa. Sí, me salí de la empresa. Digamos que así como llegó, se salió. No. Sí, sin. Sí, 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 sin avisar, sin nada. Sí. Nomás me salí. No, o sea, cuando entré, hablé, hablé que iba a trabajar con la empresa. Pero ya cuando me salí, ya no dije nada. Sencillamente se desapareció, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sencillamente me salí. Bueno, pero, pero antes, antes de proseguir, en estos, no sé, 15 años que pasó usted en la empresa, ¿de qué se acuerda? A lo mejor hablando de luchas de apuesta. Ah, no. Sí, mira, no, 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 te digo que iba muy bien. Hicimos, si acaso, si acaso, no te miento, eh. Ponle ocho luchas, porque son poquitas, ¿eh? Ocho luchas que nos, que, 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 que les gustaba a la gente, en la coliseo les gustaba a la gente. Tremendo, tremendo. Que luchones dábamos, que nos aventaban dinero. De veras, pero, cada que salíamos, dinero. Cada que salíamos, dinero. Híjole, de veras, pero qué luchones damos con Electron. Sí, cómo no, que en paz descanse. Sí, híjole, sí. Ya murió. Ya murió. ¿Electron? Así es. Ah, ya, ya. Que después, eh, mandó una temporadita como el Marqués Junior. Sí. Ya, ya murió, murió el, eh, no estoy seguro si el año pasado, creo. De hecho, eh, hicimos justamente una entrevista con él, y no sé, como al, no sé, no, no sé bien, como a los tres meses creo que falleció. Híjole, Electron. Sí, Electron, Silvestre, eh, ya se me olvidó su, su apellido, pero, este. Sí, 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 yo iba mucho a su casa. Ajá. Vivía él allí por, este. Calzado de Guadalupe. Por Calzado de Guadalupe. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, desafortunadamente ya falleció. Ah, ahí estaba bien, joven. Entonces, decía usted, de aquellas luchas justamente con, con Electron. Sí, con Electron. También León Chino. Sí. Calipaco, Rey David. Este, varios compañeritos que ahí, que luchones danos, de veras. Híjole. Entraba uno y salía a Bogotá. Pues, pero eso sí, eh. A veces a puro y a viaj. Puro y a viaj. Quita, dame, quita, dame. Y te amarro, me desamarro. Y te agarro. Y ahora, y olímpica. Y le metíamos de todo, pero de veras, qué luchones, qué luchones, de veras. Híjole. Lo mismo en la pista de revolución. En la pista de revolución, me jugué la cabellera con Electron. Después tuvimos un pleito muy fuerte con Electron. Muy fuerte, muy fuerte. Por ahí tengo fotografías también que, donde yo los dos sangré y le daba hasta con la escoba. Pero nos dábamos bien duro, bien duro. Sí. Este, también con Calimaco. Las cabelleras igual. Las cabelleras igual, también. Y siendo rudos los dos. Sí, siendo rudos, sí, nos enojamos. Buenos, buenos encuentros justamente de rudos, que eran los que le ponían la sal y la pimienta a los encuentros, ¿verdad? Luego, sí, nos daban encuentros de rudos contra rudos también. Y surgían los problemas, porque pues rudos contra rudos y nadie se velaba. Sí. Y ahí es donde surgían los problemas, pues, fuertes. ¿Se acuerda de alguien más con quien haya ido por medio la cabellera? Ah, no, ya después afuera, pues sí. Pero por el momento fue allí. Allí fue. Que me aventé las dos cabelleras con Calimaco y con Electron. Pero, este, al recorrer el camino de la lucha libre, pues, hay más cabelleras. Sí, claro. Bueno, y dentro de la empresa, ¿algún campeonato? O antes de entrar a la empresa, porque, les digo, en una plática previa que tuvimos, algún campeón, de algún campeonato, me comentó. No, no, este, campeonatos en la empresa, no. Allí no estuve nada. No, este, pura lucha libre, puro, este, preparándome mucho mejor. ¿Quién, quién llegó a sentir ese, justamente ese garrote con el que subía usted? ¿A quién le llegó a atizar con el, con el recorrer con el garrote? Que, este, que te diga módulo también. Ah, no. No, pero ya también ya falleció el buen Tomás López. ¿Módulo? Ya, desde hace mucho tiempo. Miren, no, no, no quisiera yo ser el portador de esas noticias, pero, sí, efectivamente, Tomás López, el módulo, ya, ya falleció hace un buen tiempo. No. Quien, quien vive hoy es el módulo, pero, este, eh, ¿quién fue el módulo 2? No, pero no, Tomás ya falleció. Ah, pero, pues, si acabo de hablar yo con él. No, ha de haber hablado con este, con el módulo 2, creo que se llama Armando. No, 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 con el primero. No, no, porque estaríamos, ya estaríamos hablando de que, quién sabe qué experiencia sobrenatural. No, dice que pasó al primate, ¿cómo estás? No, no, oye. Pero, pero yo creo que, yo creo que se debe haber equivocado, o será alguien más, porque sí, Tomás López ya falleció. De hecho, de hecho, tiene, eh, algún hijo, algunos hijos, creo que luchando, y son sus hijos, justamente. Ah, sí. Pero sí, ya, ya Tomás López ya, ya falleció. Ah, mira, nada más. Así es. No, yo sí, de verdad, pues, yo, yo me alejé mucho de la lucha libre. Sí. Me alejé mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, eh, me absorbe mi trabajo. Claro. Me absorbe, porque, eh, aquí estoy. No salgo, y cuando salgo, pues, voy a ver nada más a la gente que me conoce, como mi compadre aquí en Tepito. Sí. Lo voy a ver, que ahí trabaja, ahí tiene su puesto, y ahí vive, tiene su departamento, y compañeros que luego me invitan a su casa, pero de los demás, pues, o sea, no me doy cuenta de eso, pues, porque... Sí, claro. Te digo que, pues, aquí, aquí estoy. Usted se dedicó a su trabajo y, digamos, se alejó un poquito de la lucha libre, ¿no? Sí. Pero bueno, retomando, decía usted, me salgo de la empresa, de la empresa mexicana. ¿Y qué pasó? ¿Siguió luchando? Ah, no, sí, 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 seguí luchando, seguí luchando, yo seguí luchando, yo me iba, conseguía yo los números telefónicos de los empresarios, y yo venía, pues, de la empresa. Yo era un calador. Que ya era un plus, ¿verdad? Es decir, pues, viene de lo que hoy se le conoce como el Consejo Mundial, ¿no? No, 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 y yo era un calador. No, 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 el profesor Salamanca me conoció en ese entonces. Sí, yo todavía subía con él a luchar de parejas. Sí. Profesor Salamanca. Sí, hasta con Manuel Robles, ¿te acuerdas? Así es. También luché contra él, sí, con varios. Y yo creo que hasta con su hijo, ¿no? Con Pánico. Ah, también, con Pánico. Había muchos que yo luchaba contra ellos en aquel entonces. Subía con el nazi. Sí, con don Ignacio. ¿Cómo? Con don Ignacio, ¿no? Nachito, le decíamos Nachito. Así es. Sí, ¿qué pasó, mi Nachito? Y luego no sabían quiénes eran. El primate y Nachito, ¿no? El nazi, ¿no? Y la verdad, pues, con muchos luché con los señores grandes. Fui afuera, me tocó luchar con Prudemo. Afuera ya. Anduvo como independiente. Sí, ya después solo, independiente, solo, solo, solo. Yo, me, me, iba yo a, a Oaxaca, Melitón Luna. Y yo le pedí el número a Dalia Negra. Le pedí el número. Le digo, oye, este, ¿cuánto está dando? No, pues, tanto. Ah, bueno. Pues, yo le voy a pedir tanto. Sí. Y le dije, no, no te los va a dar. Le digo, me los va a dar. Y sí, le hablé, le digo que yo le puse una condición al señor Melitón Luna, Melitón Luna de Oaxaca. Le dije, señor, este, que eran unas fechas. ¿Tú cómo te llamas? Le digo, me dicen el primate. Estuve un tiempo en la empresa, así que vengo a la empresa. ¿Cuánto pretendes? No, pues, tanto. No, 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 no. Dice, ni que puedas ser hijo del santo. Así me lo digo. Así me lo digo. Sí, sí, sí. Pues, no seré el hijo del santo, pero papá, el primate. El primate. Y le digo, véame lo que soy. Y así, 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 franco. Yo soy franco, muy franco. Le dije, señor, véame cómo soy. Si no, no más páguenme mis viáticos, mi hotel y me regreso. No me pague mi lucha. Tanto así le digo, así, así. Y sí, llegué y me vio el señor. Y, no, hombre, de ahí ya no me soltó. De ahí ya no me ve el primate. Contra el hijo del santo, de pareja con. Un club ante él. Iba el supremo, mi pareja, supremo. Y yo siempre la estrella, con las estrellitas de allá. Y, no, hombre, colchones. ¿De alguna manera le convino, digamos, salirse de la empresa? Porque yo creo que si hubiera seguido, lo hubieran seguido manteniendo justamente donde estaba, en las primeras luchas, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque, este, o quizá no, porque ya después me repuse y ya después, este, me empecé yo a subir de peso. ¿Empecé a empanecer de nuevo? No, no, otra vez, otra vez, porque, este, fue un golpe, pues, duro, me quitaron el carro en esa ocasión y, y lo fui a encontrar acá, en, por, este, por, este, acá, por Cácer. Ya bien desvanejado y todo, nos lo llevamos al taller, lo volví a armar y todo eso y, pero bueno, esa fue una época, me dijeron, levántate, 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 levántate. Pues sí, entonces me salí y empecé yo a luchar buenas, este, iba con Heráclis Bernelis, muy mi amigo, muy a todo dar, yo tuve muchísima suerte. Allá, allá, a Veracruz, ¿verdad? Sí, yo tuve muchísima suerte con los empresarios, me veían y, no, 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 tú, desde que entras, eres dinamita. Pero, pues, yo creo que no era suerte, era su desempeño, ¿no? Eh, pues, puede ser, pero, es que yo le echaba, yo, sabor, pues. Claro. ¿Por qué? Porque la gente me iba a ver y, y decía, no, pues, este señor, no, hombre, los chones que damos con el criminal aquí en Mecatepec también. Sí. Y hasta nos querían matar, allá en Puebla, cuando, este, nos mandaban la empresa también nos querían matar, por los luchones que damos, no, la gente se nos quería echar encima. Ay, no, varias veces, varias veces. Hay una, nos contaba usted también que habían pisado el pabellón. Bueno, ¿esto fue antes de la empresa o posterior a la empresa? No. ¿O dentro de la empresa? No, no, ya saliendo, saliendo de la empresa, este, iba yo a visitar a Chucho Olmos. Sí. Que era el programador y, y este, y él me programaba en el pabellón. Y, sí, la armamos, la armamos en el pabellón, ahí también conocía a varios compañeros. Y luego, él mandaba gente fuera también. Y, este, y no me quería llevar, me llevaba a otros lados, pero me quería llegar a Patzingán, te digo, no me quería llevar a Patzingán. Yo le decía, llévame a Patzingán. No, no, pero es que ya está lleno. Y así me llevaba, y así me llevaba. Y no te voy a dejar mentir, pero, hayas de ventas bien bonitas. Este, una ocasión me dice, te vas a Patzingán, y ahora le llevamos. Me llevó a Patzingán. Y, y vio el empresario, mi desempeño, todo acá. Le caí bien, bien, pero bien también, de veras, híjole. Gente muy adinerada, y le caes bien, porque yo, la verdad, soy sincero, y quizá por mi sinceridad o algo. Este, le caigo bien a la gente. De verdad, de verdad. Y veras las cosas que me han pasado. Por ser sincero, por abrirme de capa, porque no, no escondo nada. Entonces, este, me llevó, este, el Señor me vio, me habló, y nos seguimos platicando. Viene a todo dar, acá, y la cosa. Y me siguió programando el Señor. Después los hicimos amigos, y la verdad no me acuerdo cómo se llama el Señor. Este, nos hicimos amigos, y, y después me decía él, dice, mira, dice, el próximo domingo vienes, pero te voy a decir, ¿a quién le vas a dar esos garrotazos? Y me decía, mira, ese luchador no me gusta. Vas a subir con él y le das garrotazos, y así. Sí, yo creo que llevaba a su familia, o no sé qué, y veía la situación y le gustaba, ¿no? Sí. Cómo yo subía, me regalaba, y traga los garrotazos, y acá y allá, ¿no? Y me pagaba aparte, y dice, te voy a dar un dinero aparte. Este, aparte de tu lucha, yo te doy dinero. Sí. Quiero que, sí, sí, no, usted nomás le diga, y sí, entonces, como yo estaba trabajando en la Corcemo, en una ocasión fue el Águila, el Águila de la América, que me dio un patadón fuerte. Yo andaba pintando, llevaba a un muchacho pintando las rayas de los puestos de Tepito, en aquel entonces, y yo no me di cuenta, yo estaba así. Este, en cuclillas, este, pintando las rayitas para los comerciantes, para que no se pasaran para allá, para acá. Este, que me llega, que me da un patadón, pero fuerte, y me levanto, qué onda, qué, qué. Y me dice, ah, desgraciado, dice, ya supe. ¿Hora qué? ¿Quién pagaba la empresaria de Apatzingán? Dice, para que me volviera. Para que la vidas con el garrote, ¿no? Sí. Dice, le digo, hasta ahorita te das cuenta de, si cada que se vienes conmigo era lo primero que te llegaba. Sí, le digo, porque me pagaba, me pagaba, Apatzingán me pagaba. Y no sé qué le hacías, que siempre me dices, dale a Águila de la América. Y así, así, fui a Torreón también, un muchachito me ofreció también su, su, su paga, y iba contra él allá en Torreón. También me ofreció su dinerito, dice, señor Primate, este, le doy mi sueldo, pero no me pegue feo. Y bueno, pues es que los rumores llegan. Llegan los rumores donde quiera que llegas. ¿Quién es el Primate? Mi parejota tan grande, tan grande fue el Gran Pretorio también, Petronio. Sí, como la gran pareja de Chú también, de Chú el Guerrero. Sí, el Gran Petronio también, ese, y también, ay, mi parejita también. Ya se fue. Así es. Híjole. Y, te digo, no, 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 nos tenían, nos tenían miedo, nos tenían miedo. Nos daban también dinero, aparte de que, de que cuando subíamos nos decían que no les pegáramos tan feo. Sí, sí, en varias, en varias arenas me pasó a mí, a mí me pasó, no voy a pegar. Y, y, y había una arena allí por el Chamizal que íbamos contra, este, los escudeos o estos, los romanos. Eran los hermanos, este, los que antes eran en Roma, los soldados romanos. Sí, sí, sí. Este, iba con ellos y me dijeron, no subas tu garrote. Y, le digo, ¿cómo de qué no? Pues es mi presentación. No subas tu garrote porque te vamos a dar con él. No, yo voy a subir. Y subí con él. Vieras qué golpiza me dio. Qué golpiza. De veras. Y mi pareja no se metió ni me ayudó. De veras, eh. Mira eso, fue que sería el domingo. El lunes me la pasé todavía tranquilo. Pero el martes ya no pude. No, 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 yo tenía todo mi cuerpo bien adolorido. Muy adolorido. Y, y, y sentí, sentí que ya, este, la, 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 sentí que mi cuerpo estaba, estaba desfadeciendo. De, 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 de tanto golpe que me habían dado. Yo creo que me van a recordar. Si, si ven esto que estoy narrando, me van a recordar. Entonces me dijeron, y si sabes qué, tú estás mal de la sangre. Tienes muchos golpes y quizá vayas a, va a quedar mal. Dice, ve y tómate este, vinagre de casa. No, no, nomás me dijeron vinagre. Y, y yo, y compré vinagre industrial. Y que trago vinagre industrial, pues no es ese. Ya me andaba ahogando. Y no era eso. Era, este, vinagre de casa. Sí, casero. Casero. Entonces sí, conseguí vinagre casero y lo tomé. Y fue cuando empecé yo a, a reaccionar. Porque dicen que ese disuelve las, los, los, los golpes. Los, 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 que están en el cuerpo. Sí. Sí, que, que disuelven los cuábulos del cuerpo, de la sangre y todo eso. Y tomé yo, este. Vinagre. Vinagre de casa. Y fíjate que sí, me repuse. Me repuse. Pero, pues han surgido así las situaciones. No es fácil. Este, pues ser luchador porque ya, ya te, te, te traen de encargo. Te tienen envidia. Y la verdad, pues tienes que luchar con todo eso. Es más, luchar con eso y luchar, de verdad. Sí. Y, y esa es la situación. Hay otras anécdotas que yo iba con Heráclis, Fernélis a Jalapa. Sí. Con los hermanos Gaona, Aorizaba. Uy, uy, uy. Cosas grandes. No, hombre. Nomás me veían y, y me decían el primate. Me veían dos, tres veces y, y ya no me soltaba. Querían que yo estuviera duro y duro y, 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 y la paga. Y luego venir, se de Orizaba para acá, era un problema. Y, y yo les dije, no, ya no, 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 es que la pagan. Yo necesito dinero. No. Y, y yo les puse allá el campeonato. Y, el campeonato de, de, de San Juan. Tenía, tenía, tenía un campeonato de, eh, local, ¿verdad? De San Juan, ¿de qué peso era? San Juan, Panditlán, de peso vuelta. El de peso vuelta. Sí, nos la rifamos con el Sobelo. Sí. Con el Itmuntito también, ya está, también falleció. ¿Y, y ese terminó por perderlo o, o se le quedó? No, aquí lo tengo. ¿Ah, sí? Aquí lo tengo, todavía lo tengo. Ese, ese ya fue para siempre, para, para, para el primate, ¿no? No, aquí lo tengo, el cinturón todavía. No, nos hablaba usted también de Fisman, su ídolo. Ah, sí. Ya también falleció mi Fisman. De veras, yo lo imaginaba. ¿Pudo, pudo, pudo luchar en contra o de pareja de, de Fisman? No. 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 No, con Fisman no. No, con él ya, sí lo veía, pero no, 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 no me tocó. Me tocó con dos caras, en contra de dos caras, contra, este, a, este, Mieblas, con eso me tocó, con Blue Demon, con todos ellos me tocaron todavía. Pero tuvo la oportunidad de poderlo ver, o a lo mejor de expresarle, si usted es mi... Ah, no, sí, 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 sí. Tuvo un jaripeo allí en el cortijo, ¿te acuerdas del cortijo también? Este, hubo un jaripeo allí de, de, de becerros bravos, chiquitos bravos, pero bravísimos. Vaquillas, ¿no? Sí, las vaquillas. Y, este, yo, yo les demostré cómo, cómo se toma un becerro. Todos recorrían, todos los arrastraban, fue una cosa muy bonita. Y, este, yo les demostré cómo se tomaba un becerro, que cuando yo lo solté al becerro y todo eso, todos los muchachos en el cortijo arriba, que estaban arriba, que me decían, este, este, como me decían, que me gritaban, Olé, 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 me gritaban los muchachos, ¡Hola, torero! Bueno, porque yo en mi rancho, pues, yo iba a, cuando chiquillo, que tendría, ¿qué? 8 o 10 años, allá en mi pueblo, este, nuestro domingo era irse al, al, al terreno, allá, porque mi pueblo está arriba y los terrenos están abajo. Este, y nos íbamos, nuestro domingo era ir a montar becerros o ir, este, a, al azar yeguas, caballos de esos, este, este, salvajes para cortarles el crimen y lo vendíamos. Ese era nuestro domingo. Ese era su premio. Sí, este, y, pues, nos divertíamos como chamacos, nos íbamos al llano, le decíamos allá, al llano, a los carguecerros bravos y nos montábamos. Este, en una ocasión, pues, me caí y me salió sangre de por aquí, mira, tengo todavía aquí la hondura de... De que ya... Cayer la piedra, sí. Este, pero yo ya tenía noción de eso. Y, en esa ocasión, pues, este, yo, yo lo vi a Fisman, que fue, y lo saludé, y por cierto, y si hubo broncas allí fuertes, y yo me metí, y, y, Fisman, me dijo, yo te respeto. Sí, pero tenía broncas con otros compañeros, con otros luchadores. Y, bueno, hablando justamente de su accidente en la cabeza, ¿qué lesión estuvo de consideración dentro de la lucha, le guste? Bueno, verás, este, fue la de la arena azteca ya con Raúl Reyes. Sí. Ajá, después de que, antes de que yo entrara a la empresa, me, me mandó, me mandaba con Raúl Reyes, allá a la, a la azteca, a la arena azteca, ¿te acuerdas? Sí, sí, del circuito justamente de Raúl Reyes, ¿no? Sí, así es. Allí, fíjate que había un gancho, que, que salía, mira, ya ves que los tensores, traen un gancho, pero me parece que se lo pusieron al revés, o quién sabe qué pasó, que, que, que me aventaron de cabeza, ¿no? Y me enganché, no me acuerdo si por aquí, por aquí. Sí. Me enganché del gancho ese, del pico. Del tensor. Sí. No, ya bajé, ya, arrastrándome, entré a, a los vestidores arrastrándome, pues, todos creen que, que, que uno, pues, para uno, sé uno, no sé cómo, cómo lo ven, como paso con el perrito aguayo también, todos creen que, 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 que no pasa nada, que, que, pues, que te está doliendo, y que estás así, ¿no? Pero, en verdad, hay cosas que, que pasan, que, que uno no las cree, pero, ya cuando ven que sí, está uno lastimado, es cuando reaccionan, y dice, ah, oye, se está muriendo, oye, no, pues, no, luego me llevaron al hospital, y, a coserme la cabeza, ahí, con el Dr. Oliveira. Sí. Sí, me cocieron la cabeza, se me salió, se me salió un pedazo de, 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 de huevo cabelludo. Sí, ya estaba expuesta a su lesión. Ajá, y me la taparon, y me cocieron, por aquí tengo, la, todavía la marca. Sí, no, hombre, mira, no, hombre, la cabeza, parece mapa. Sí, no, hombre, hay tantas cosas que, que suceden. ¿Cuándo, cuándo decide, decir adiós, cuándo decide irse, retirarse de la lucha libre? Mira, este, yo, cuando estaba en la empresa de persil, yo, 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 yo ya lo sabía, decía, bueno, pues, es que aquí no hay seguridad, no tenemos seguro de vida, no tenemos nada, ¿qué va a pasar si yo me lastimo? Como hay muchos compañeros que se han lastimado. Ay, el reo, ¿te acuerdas del reo? Sí, como no, ¿te acuerdas? Nuestro buen amigo, el reo. Ajá, ¿te acuerdas también quién era el otro? Se lastimó. Ay, yo lo iba a ver a su casa, salía él con muletas, ¿quién era? Ay, se me había vendido a la cabeza. Lo iba a ver a su casa, allí vivía en la rumilla. No, lo iba a ver a, a, a su casa. No recuerdo su nombre. Y yo lo veía, le digo, ¿y ahora qué? No, estoy lastimado, ya no puedo luchar. Me van a operar de, de mi cintura. Y me pusieron una placa, pero, este, me pusieron una placa, pero, no, 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 no voy a quedar bien. Ay, ¿quién era? ¿Quién era? Hombre. Este, no recuerdo, pero yo lo iba a ver a su casa. Sí. Estaba bien amoladísimo, yo decía, no, pues es que eso no, no, no va conmigo. Le digo, no, me llevo a lastimar, ¿qué va a hacer, qué va a hacer mi esposa, mis hijos? ¿Qué voy a hacer? No, yo no tengo familia, yo no tengo nadie que me ayude, no, yo no tengo nada. Yo estoy solo en México, estoy solo. No tengo familia. Y dije, no, pues, va a ser difícil. Digo, no, no, eso no es para mí. Que era para mí, yo lo pensaba, pero no, 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 así como veo los compañeros que se están lastimando y luego ya no pueden luchar y ya no tienen ni de dónde jalar. No tienen, no tienen un seguro de vida. Sí, desafortunadamente no toman revisiones, ¿no? Nada. Piensan que toda la vida va a ser lo mismo. Así es, que vamos a tener la misma juventud, pero no. Y yo empecé a ver eso, empecé a ver eso, dije, no. Entonces, este, desde entonces yo ya pensaba eso. No tenemos seguro de vida, no tenemos, este, hospital, no tenemos seguro, seguro de, de, ningún tipo de seguridad social. nada, nada, nada. Tenía un sindicato, pero tampoco el sindicato ni se veía que ayudara, que era muy poquito lo que ayudaba. y yo empecé a ver eso. Entonces, este, ese fue mi, 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 mi temor, mi miedo. Y, y así como, me lastimé también, también las rodillas. y dije, no, pues, poquito a poquito. Y luego me empecé a, a doler la espalda. Sí. Me empezó a doler la espalda por los golpes, porque donde quiera que tú vas, no, no, los rines no están parejos. Hay unos que están hundidos, entonces al azotarte, pues, caes en la hendudura, hay tablas que salen, y pegas con tu espalda, y ese golpe, pues ya te lastimó tu, tu hueso, tu, no sé, algún nervio o algo. Está bien dispareja la, la tabla. Así es, y es poquito a poquito que te vas dando cuenta, y al rato ya no vas a, ya no puedes caminar. Y así me pasó. Me empezó a doler la espalda, las rodillas, y dije, no, pues no. Yo creo que ya, ya. Ya hasta aquí, ¿no? Ya hasta aquí, voy a llegar, digo, no. Entonces, yo iba con Gori Medina, nos llevaba a Aguascalientes, Zacatecas, el mismo día domingo nos echamos dos, y nos pagaba bien. Ya vi, yo me amarraba en una rodilla porque era esta la que andaba mal. Sí. Ya me la amarraba bien duro y de todos modos no, andaba así muy floja y dije, no, ya no, no, ya no, me voy a retirar. Y así fue como empecé yo a ver la situación que nuestros compañeros, pues, a muchos nos gusta la lucha libre, pero no tenemos protección de nada. Así es. De ningún beneficio. entonces, se necesita ver eso porque hasta en este tiempo vemos muchos compañeros que están lastimados y cómo quedaron. Así es. mal. Me tocó ir aquí a Santa Elena a luchar, un muchachito que iba en la segunda lucha. Lo vi, lo vi que se aventó una amarraba hacia afuera y retachó su pierna de una pared, de la pared que estaba en corto, que tendría metro y medio. Se aventó él y pega su pierna contra la pared y se hace tres, tres, tres roturas en su pierna, tres roturas. Le digo, no, yo le entabillé porque yo sé de, de, este, ¿cómo se llama? este, nuevos, este, bueno, para, para entabillar y todo eso, este, y lo entabillé, pobrecito, de rotura, se aventó en su pierna y le dice, no, no, no hay problema, yo, yo, yo tengo seguro. Sí, pero no es eso, cuando ya estés viejo, ¿qué vas a hacer? Esa pierna ya no te va a servir. A la larga, si se tiene los problemas, ya no puedes caminar, lo entabillé y se lo llevaron con tres roturas en su pierna, tres quebradas, tres quebradas. Le dije, no, hombre, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a descansar qué? Medio año, sin hacer nada, no, 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 y por nada. Y dicen muchos de sus compañeros, a pesar de todo, yo si volviera a nacer, volvería a ser luchador. ¿Usted volvería a ser luchador si volviera a nacer? Mira, en parte sí, pero que tuviera yo un seguro, así sí, así sí, pero yo al momento que entré yo a la empresa, cuando yo andaba luchando, pues yo no pensaba en eso, en verdad que no pensaba. Pero cuando fui, este, poco a poco, bueno, conociendo, viendo, durante los años, sí, durante los años, los dedos, las manos, los músculos, los codos, los codos, todavía tengo yo, este, mira, todavía tengo, este, ¿cómo se les dice? este, callos, todavía tengo callos en los codos. De las, de las talladas, ¿no? Sí, todavía tengo callos en los codos después de tantos años, imagínate. Sí. Ahora nuestra espalda, te digo que yo, ya cuando subía de tanto, de tanto golpe que llevaba de la espalda, íbamos a Celaya y subían los muchachitos de allá, los estrellitas de allá y ya saben, ¿no? Cada que, cada cuadrito tenía sus estrellitas. Sí, sus estrellas locales, ¿no? Sí, para que fuera la gente y se agarraran por nosotros y todo eso. Y yo les decía a los muchachitos, péguenme más, péguenme más. Yo sentí que me apretaba mi cuerpo y se quedaba todavía y me dejaban de pegar. No, pégame más, pégame más. Y yo sentía mi cuerpo que me estaban apretando. Y es que nosotros, ¿qué te diré? Tres luchas a la semana en la empresa, ¿sí? Tres luchas y luego, diario, ir a entrenar, ¿eh? No, me agarraba mi esposa a mi espalda y me decía, no hombre, parece tala tu espalda, parece tala, está durísimo. exacto. Híjole, de veras, cómo se nos hace nuestra espalda, ¿eh? Cayo, agarramos de la espalda. ¿Y se quedó con ganas de haber podido hacer algo más en la lucha libre? Ah, no. ¿O siente que...? No, 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 yo me quedé todavía. Yo quería, yo quería ser estrella, quería ser estrella. Lo estaba logrando, yo sé que sí lo estaba logrando porque, este, yo, yo sentí que lo estaba logrando porque yo iba con el mochilón a Chihuahua, allá me agarraba con el radio Jalisco, Junior, con los localitos de allá, este, con este, Adoral y Rubí en aquel entonces, y yo, este, me agarraba con ellos, o sea, yo dondequiera que iba era estrella, era estrella en los locales, Chihuahua, llegué a las semifinales, Ciudad Juárez, semifinales, una que otra estrella aquí en Chihuahua, cuando me fui un mes para Ciudad Juárez, semifinales, semifinales, semifinales. ¿Qué considera usted que faltó justamente para consagrarse dentro de la lucha libre? Ay, ¿qué me faltó? Me faltó valor, yo creo, me faltó valor porque yo creo que sí me faltó valor porque yo vi ya la situación ya fuerte, ya, ya, ya tenía yo mis hijos, por cierto, este, todavía rentábamos allá en Aragón, rentábamos en Aragón, fíjate, y nos iba bien porque, pues, yo te digo, en aquel entonces, a mí me pagaban 800 pesos en aquel entonces, fíjate nada más, era un mineral, como si te pagaban ahorita 8 mil pesos a la semana, yo le daba a mi esposa 30 pesos para que comiéramos, imagínate, entonces, yo ahorré, 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 y nos vinimos para acá, para Chimalhuacá, porque andábamos buscando un terreno en Zaguacoyo, y aquí, aquí en tu casa, mira, aquí es, aquí es donde yo me instalé, y bendito Dios, me ha ido muy bien, porque, aparte de la lucha libre que me dio mucho, y como dices tú, si, si, si volviera a ser luchador, yo quería que mis hijos fueran luchadores, fíjate, ¿y ninguno se interesaba por la lucha libre? no, 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 y no quise, porque hay muchas lastimaduras, y yo veo mucha gente, es que la lucha libre te hace vivir una vida muy rápida, muy rápida, eh, la lucha libre te hace vivir una vida muy rápida, muy rápida, porque, llegas y te vas para tal lado, llegas y te vas para tal lado, y llegas para, te vas a otro lado, y si no, te vas a entrenar, o sea, es una vida tremendamente rápida. Ya cuando se le da cuenta ya se pasó el tiempo, ¿no? Sí, este, y, y ves los muchachitos que, que hay muchos que están lastimados, ya no hicieron lo que tenían que hacer, este, hay jóvenes jóvenes que, que llegaron al estrellato, pero, ¿qué pasa? Ya se murieron, son poquitos los que están gustando del estrellato, se mueren rápido, entonces, yo veo a mis hijos, yo sé que no ganan mucho, ¿no? como te digo, ¿no? uno trabaja en el aeropuerto, en Jerez, otro trabaja en una, el, el, el más chico que tiene de 30 añitos, vive, este, trabaja en una empresa, es jefe de almacén, y, 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 están bien mis hijos, están completitos, y yo la verdad, pues me ven mis hijos, me, me, me apapachan, me abrazan, me, me soban, porque luego a veces me llegan los golpes de la espalda, estoy rehabilitando de mis rodillas, delito de ocio, camino bien, ya no me duelen, porque hace como 13 años me dolían mis piernas, sentía que ya me caía, y me estoy rehabilitando, y estoy tomando medicina, y camino bien, que no corro, sí, es cierto, no corro, pero camino bien. Pero sí, afortunadamente camina y camina bien, ¿no? Sí, camino bien, camino bien, recorro bien todo, pero no corro, yo quisiera correr como antes, pero ya no, a mis 68 años ya no. 68 años. 68 años, mira, nada más, tengo 40 años viviendo aquí en Chihuahuacán. ¿Llegó, llegó a tener algún, alguna bronca extra lucha, o sea, allá afuera del ring con sus compañeros? Ah, este, sí, fíjate que sí, aquí tuvimos una bronca aquí en la sofista que es Coco con los efemelos, sí, porque, Tino Herrera, Tino Herrera, y Jaime Álvarez, el enfermero junior, ¿no? Claro, Jaime, tuvimos broncas, sí, porque iban contra nosotros y llegaban en mal estado y la verdad, pues, este, ¡ah! si no quieren hacer nada, pues, ¡no! ¿Qué? Pues, allá arriba, allá arriba, no hay problema, allá arriba, ¿qué? No, tú te sacaste, híjole, no, allá arriba, allá arriba, nos vemos, sí, 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 y al final, pues, tuvieron que quedarse ahí sus entres, ¿no? Sí, no, 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 sí, es que, mira, en esta, en esto, si tú sabes lo que sabes, tú te vas a defender, claro, claro, porque si tú eres tú un luchador profesional, tú sabes que te vas a defender, claro, no te vas a dejar, entonces, si sabes lo que sabes, no tienes por qué tener, lo que venga, manito, y así ha habido muchos, muchos, arriba, arriba, vámonos, y arriba nos damos, o lo vas a dar con la jugueta, sí, así es, si te enojas, te enojas, y ya, o te calmas, o te calmas, así es, creo, esta es una cosa muy preciosa, bonita, la lucha libre, es muy bonita, pero, sabemos muchos compañeros que no la sabemos valorar, porque a veces, por querer, ser famoso, por querer que te vea la gente, por robo, a veces, vas a luchar por nada, te dice, oye, va a haber una función allá, a ver si vas, no, sí, no, yo sí voy, yo sí voy, pero, a la larga, tienen los golpes fuertes, no, y yo dije, no, yo no, yo pagué, porque entrenarme bien, es más, debería meter al ejército mejor, de veras, así como yo entrené, y así como yo me preparé, no, el ejército, me había quedado perfectamente bien, porque, el ejercicio que se hace, la lucha libre, yo creo que es más fuerte, que lo, lo, lo que hacen los soldados, de verdad, es más fuerte, mucho más fuerte, lo ve mucha gente así, y, ve, ve la gente, nuestro, nuestras maromas, nuestros rincos, y todo, y dice, ah, eso lo puedo hacer, pero, yo he retado a gente así, que, que me dice, eso lo puedo hacer, sí, pues, vente, vámonos al rin, y, te acomodas, te, te pones tus tenis, te acomodas con todo, y me haces lo que yo hago, entonces, sí, entonces, este, este, no, pues, que te diré, si hacen una maromita, pues, ya se cansaron, y, y ya se cansaron, y sin tocarlos, ya se cansaron. Todo el desempeño pareciera muy fácil, ¿no? Ah, eso, cualquiera lo hace, ¿no? No, no, pero imagínate, está media hora, arriba, haciendo tus marometas, tus salidas, tus entradas, ya veo, golpes, y no es fácil, así es, todo se ve fácil, y cualquiera lo puede hacer. No, si aquí ya les hemos presentado algunos, algunos entrenamientos, justamente con algunos luchadores de antes, y, pues, digo, ni lo más básico a veces le sale a los chavos, es, es realmente complicado. Complicadísimo, bien complicado, y yo, muchachos, no nos va a hacer hablar, no hablen, cuando no vean la realidad, lo que es, no hablen, es fácil, porque yo veo muchos adicionados, que los mujeres dicen, ah, eso yo lo puedo hacer, pues, ah, lo mismo, te invito yo al gimnasio, te invito yo al gimnasio, y a ver si lo puedes hacer, y tener ese tiempo, tan grande, para que tú hagas salidas, entradas, sin que yo te toque, porque si yo te toco, te arrastro, y no lo haces, esa es la situación de la gente, y nosotros, pues, a veces somos nobles, y nos quedamos callados, porque, no nos queda otra, porque, porque la gente paga, pues, alguna bronca, con algún aficionado, dentro de todo, ay, no, no, ni me digas, no, no te digo, allí en Puebla, que nos querían matar, híjole, ir a, fui yo, lo verás, a Tampico, a, hay otro pueblo, más adelante, no me acuerdo, cómo se llama, o lo verás, iba con Araquiri, ¿te acuerdas de Araquiri? Sí, cómo no, siglo XX, oye, Ismael, y Luis, Luis Vera, ah, yo, pues, la estrella, cómo se llama, esa parte de adelante, de Tampico, es Tampico también, este, algún poblado, de Tampico, sí, este, o lo verás, iba yo, sí, creo que era, adorar el olvido, ajá, el primate, adorar el vivir, para Araquiri, siglo XX, siglo XX, y, híjole, cállate, en esa ocasión, bueno, se nos vino la gente encima, y, y nos estaban esperando afuera, por lo que habían hecho, en el río, o sea, les habían dado su maltratada, ahí, sí, 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 nos esperó la gente afuera, nos estaban esperando que saliéramos, para que nos dieran en toda la torre, y el empresario, pues, tuvo que haber hecho un hoyo, a la pared que estaba, en contra de la calle, para que se pudieran ir por ahí, sí, pues, era de, era de, qué, de adobe, de esa, de tierra, hizo un hoyo, dice, sálgase por aquí, dice, porque la gente está allá afuera, y es que había ido el presidente municipal, a ver la lucha libre, y luego, llegamos prendidos, ay, la verdad, este, hay ocasiones que, a veces, hay una oportunidad de echarse un traguito, ¿no? Pero no, 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 digamos, para caerse. Ahora sí que nada más para darse valor. Sí, un poquito, este, y, y, y luego, pues, unos animalotes también, le caen encima al presidente municipal, y, sus guaruras, y todo, y era, la gente. Y se empieza a hacer el relajo. No, se hizo el relajo fuertísimo, o sea, era la una de la mañana, y no podíamos salir, y la gente fue, y, y, el hombre, este, hizo un hoyo el empresario, para que nos saliéramos por el otro lado, sin que se dieran cuenta. Sí. Sí, si nos dieran, sí, nos dieran lastimados, nos dieran lastimados. Y luego les ganamos a nosotros, pues, peor la situación. Otra, aquí en Ecatepec también te vimos, en Ecatepec también, y hoy el criminal, aquí vamos para Tinieblas, aquí vamos para Tinieblas, y, no recuerdo el otro compañero, le dimos una zarandeada a Tinieblas, y, y se nos echó la gente encima, no hombre, de veras, o sea, hasta que, se desaparecieron pues, y nos dejaron salir, porque, no nos dejaban salir. Yo creo que ya en la madrugada, ¿no? Sí, fuerte, fuerte, de veras. Y se preguntaba la gente, ya se fueron, ya salieron, ya no los vemos, y, nosotros ni movernos, no, 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 ni para asomarnos, eh. No, ya se fueron, ya, les decía que no se fueron. Entonces, se fue yendo la gente, pero ya, ya, este, este, desistieron de, de golpearnos, pues. Eran, eran otros tiempos, otros luchadores, otro tipo de luchadores. Sí. Y otro tipo de aficionados, ¿verdad? Sí, 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 gente bien, bien fuerte, bien fuerte, la gente. Y yo, pues, siempre me ha gustado dar todo, 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 todo. Entregarse por completo, ¿no? Sí, yo me entregaba, yo me entregaba, pero, al paso del tiempo, te digo, me voy dando miedo. Y esa fue la situación, la pregunta que me hiciste, si yo volviera a nacer, si fuera luchador, pues sí, sí me gustaría ser luchador, pero, pero mira, este, estamos en desventaja, porque mira, yo veo los futbolistas, los futbolistas se lastiman un pie, algo, y ya tienen allí a su masajeador, y ya, y ya los está atendiendo un doctor, y la fregada acá, y toda la cosa, y aquí yo no veo eso, yo. Y ha sido un problema de siempre, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Desafortunadamente, siempre como que la lucha libre, desde hace mucho tiempo, siempre ha sido como el patito feo, de todos los deportes, ¿verdad? Sí, sí, cierto, de verdad, híjole, yo, a mí me gustaría de veras, este, que, que, que hicieran una protesta a los muchachos, este, todos los luchadores que hicieran una protesta, para que, este, este deporte se integrara, a lo que es la realidad, y todo eso, porque, todos creen que es fantasía, y no es fantasía. El problema es la desunión siempre, ¿verdad? Cada quien ve por lo suyo, y, y desafortunadamente, nunca se unen para una causa común, no para una buena causa, no para los luchadores. de veras. Y ha sido de siempre, ¿verdad? No, lo de siempre, lo de siempre. De veras, este, yo, yo les mandé un mensaje a mis compañeros, aquí en el grupo, y la verdad, este, yo veía la situación, de mis muchachos, que, hay varios compañeros míos, que, lucharon contra mí, que, Sí, o de compañeros, ¿no? Sí, o de compañeros, o lucharon contra nosotros, y le dimos a la gente lo que querían, y ahora están lastimados, y ahora veo, esa situación, y yo, se me prendió el foco, de decirle a los muchachos, oigan, este, pues yo veo que somos bastantes, en el grupo, y, y no veo ningún avance, para, los compañeros, que están, este, lastimados, yo, me gustaría, pues, ayudarlos, bendito Dios, Dios me ha bendecido, y me sigue bendiciendo, desde que me vine de mi pueblo, Dios me bendijo, y estoy en México, porque tengo familia, en Estados Unidos, mucha familia tengo, en Estados Unidos, y me llamaban, me decían, no, no, yo mi México, lindo y querido, aunque los aporren, y nos den todo, nos quiten todo, pero mi México, lindo y querido, viva México, en verdad, mi México, mi México, yo siempre lo he amado, como dirían, por ahí, no, como México, no hay dos, a pesar de todo, a pesar de todo, de verdad, mi México, lindo y querido, de veras, aquí nomás, hay que trabajar, hay que echarle duro, duro, día y noche, si se puede, yo trabajé día y noche, día y noche, día y noche, pero el que persiste, tiene, verdad, bendito Dios, y esa es la situación, de que yo veía a los muchachos, que Dios te bendiga, que pases buen día, acá, allá, y bueno, a mí me está yendo bien, bendito Dios, lo que se estila hoy, en los teléfonos, verdad, bendiciones, sí, sí, buenos días, buenas noches, buenas tardes, y hasta ahí, ¿no? Sí, entonces, yo dije, bueno, estamos así, en esta situación, le digo, yo estoy bien, bendito Dios, Dios me ha bendecido siempre, en mi caminar, entonces, yo puedo apoyar, a un compañero, que está lastimado, porque son muchos, sí, pero, ¿qué les puedo dar 500 pesos? ¿una sola vez? Así es, y entonces, yo hablé con el grupo, y, yo les dije, ¿por qué no nos juntamos todos, y, y damos un granito de arena, a cada compañero, me gustaría, yo, de verdad, me gustaría, este, vamos a platicarlo bien, y, y antes de todo, pues, muchos muchachos, se encendieron, y dijeron, sí, sí podemos, y estamos ahí, mira, apoyando a los muchachos, no es mucho, pero bueno, ya no son 500, ya es, sí, claro, bastante dinerito, que se les da, cada muchachito, diría por ahí, aquel adagio, ya antiguo, ¿no?, que dice que, de verano en grano, llena la cajina del buche, ¿no? Así es, claro, entonces, esa es la situación, de que nosotros, estamos apoyando, que te diría, cada 15 días, un compañerito, otros 15 días, otro compañerito, y, no es cosa de lucro, es cosa de, de, de dar, sí, de poder dar, lo poco que cada quien pueda ayudar, así es, pero de corazón, lo digo siempre, de corazón, para un compañerito, que, que está lastimado, hay, te digo, hay compañeros que, tienen, yo, hablando de Chumelo, lleva, cuatro años, me dijo, ocho años, en muletas, ay, oye, imagínate, perder ocho años, sí, es como, si estuvieras tú encerrado, si estuvieras tú en una cárcel, sin hacer nada, la vida, la vida de muchos de sus compañeros, desafortunadamente, así es, ¿no?, sí, ya, ya, andados completamente a un lugarcito, a sus muletas, a su, andadera, imagínate, así es, desafortunadamente, así es, sí, entonces, este, date cuenta nada más, este, cómo es, la vida, y yo dije, no, pues es que yo, no quiero caer yo, en esa, en esa situación, claro, no quiero yo caer en esa situación, no, 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 la vida es de producir, echarle ganas, echarle ganas, y esa fue mi situación, y ese fue mi temor, mi miedo, de ser luchador, ese fue mi miedo, porque, sí, a la larga, me empecé a dar cuenta, que no había apoyo, que no había, este, la medicina, que el futuro no iba a ser muy prometedor, no, 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 cierto, y, y, te las gastas solo, porque yo empecé a hablar con los muchachos, con los viejos luchadores, oye, y si te lastimas, y, no, pues te la vas a ver tú solo, ay, sí, y entonces yo empecé a ver esa situación, y dije, no, la, la realidad, la realidad, la realidad, y hay mucho muchachito que, que te digo, no, este, fantasean, fantasean, quieren verse, en un, en un ring, con gente, así, y creen que ya con eso, ya, ya, se calmaron, este, pero no, ya viendo la realidad, ya es otra cosa, no es nada más, pararse en un ring, no, es la fama, y el dinero, y, y lo popular, no, sí, así es, porque a veces, desgraciadamente, ya ni dinero hay para la lucha, a veces, ya no, ya no, ya no, ya no hay dinero, ya no hay dinero, sí, y más ahorita, con esta pandemia, que estamos padeciendo, es, hay mucho, mucho compañero, que se dedicaba a la lucha libre, y ahora, ¿qué hace? Sí, sin hacer nada, sin tener nada, así es, sí, entonces, yo procuré siempre, ver hacia adelante, ¿qué voy a hacer? si me lastimo, o, o, ¿qué hago? Sí, ver cómo, cómo sobrevivir, ¿no? Sí, cómo sobrevivir, con mi familia, con mis hijos, y ese fue el gran temor, el gran temor, pero como te digo, si volviera yo a nacer, volvería a ser luchador. A pesar de todo. A pesar de todo, a pesar de todo, bueno, pero que ya hubiera un apoyo, así es, así, sí, ahora sí. Es, es como parte de, de la educación, y de la cultura que existe en nuestro país, ¿no? O más bien, la falta de cultura y de educación, ¿no? Sí. En otros países, son distintas las situaciones, incluso, incluso hasta para los luchadores. Sí, simplemente Japón, imagínate. No, Japón, una maravilla de lo que me platican, una maravilla, y aquí no tenemos eso, nos falta mucha... Pues ojalá, ojalá y en algún tiempo, realmente a todo el gremio, en lugar de desunirse, se unan, realmente para poder hacer de esto algo mejor, ¿no? Sí. Dedicarse a lo que les gusta, pero con una seguridad, ¿no? Sí, sí, cierto. Sí, me gustaría, fíjate, antes de, de ver que mis compañeros se lastimen y que tengan una seguridad, de veras un apoyo, hasta económico, fíjate. Claro. Fíjate que yo ahorita, pues este, los estoy apoyando, ¿no? Pero me da gusto, porque yo sé que el que lo reciben con gusto, de verdad, de verdad, y hay otras personas con más razón, porque han estado más lastimadas y han gastado mucho y más te digo, con esta pandemia, pues peor, pues peor, porque no nos dejan salir, yo creo que uno que está en muletas, pues puede salir a su casa, afuera de su casita, poner un negocito, que sea de dulces, o algo, pero ya con esta pandemia, ¿quién se arrima? Así es. Nadie, híjole. Entonces, imagínate, esa es la situación, de que, de que ya, ya, ya la vida cambió mucho, y, y mi vida, pues yo, para mí, la llevo muy bien, porque yo sí tengo mucho trabajo. Sí, ¿no? Ya, digo, ya nos pudimos dar cuenta que es usted una gente muy trabajadora, y lo que decíamos, ¿no? Pues yo creo que el que trabaja, el que le busca, tiene, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues qué bueno, la verdad es que, de verdad, se lo comento, me da gusto volver a verlo, verlo bien, y, y ver que, pues vive usted bien, a, a, a diferencia de sus compañeros, que muchos, como platicábamos, ya están lastimados, o ya, ya están imposibilitados de poder, hacer algo más, ¿no? Sí, sí, es cierto, de veras, muchos se dedicaron a la lucha libre, y, y, no, fíjate que, siempre debe de haber una, una segunda opción. Así es, un plan, un plan B, así es. De veras, porque yo, si me ven varios compañeros, eh, que me vean, y que, que vean la situación, que, que no, 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 no se vayan con ese espejismo, que nada más la lucha libre, debe de haber una opción, o una tercera opción, para sobrevivir. Así es. Porque, si te vas a mantener de la lucha libre, quizá llegues a ser estrella, pero hay muchos que llegan a estrellas, y no lo pueden disfrutar, porque están lastimados. Así es. Yo he visto muchos compañeros, que llegaron a ser estrellas, y no lo disfrutaron. No tiene caso, llegar a la estrella, y no lo disfrutes. Pues sí. Entonces, con un apoyo, que, que, que salga, por una protesta, quizá, más adelante, no sé, que nos oiga, la gente, quizá, el gobierno, quizá, este, que nos vea, que, que... Pero es un, es un poco lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en época de elecciones regular, y es real, en época de elecciones regularmente, los candidatos, el gobierno, voltean siempre a la lucha libre, ¿no? A los eventos de lucha libre, ¿no? Y muchos de sus compañeros han hecho gestiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, los presentan, y sinceramente, el gobernante, por quedar bien, pues ahí los tiene, las fotos, esto y el otro, y al final, no pasa nada. Porque de verdad, ha sido siempre. Muchos, algunos de sus compañeros han intentado hacerlo, y desafortunadamente, bueno, pues nada más es el momento, es la foto, es quedar bien, y todo sigue igual, ¿no? Sí, sí, es cierto. ¿Verdad? De veras, híjole, pero, a pesar de todo, seguimos viviendo. Así es, que es como hay que ver la vida, ¿no? Sí. Para adelante, y con optimismo. Digo, se queja uno de muchas cosas, pero, pues no nos queda otra, estamos viviendo, que ya es ganancia en estos tiempos, y no nos queda otra más que vivir lo mejor que se pueda, ¿no? Así es, claro. Pues algo más que usted quiera agregar, para sus compañeros, para esos aficionados, que todavía lo recuerdan, que hoy, después de mucho tiempo, lo van a volver a ver, a través de estos medios, ¿qué quisiera decirles, el primate? Bueno, pues yo, este, a mis aficionados, aficionados, este, que todavía me recuerdan, porque yo sé que sí me recuerdan, y hay muchos que, va a ver que sí, que, que no les da gusto conocer, que todavía, este, vive el primate, el primate, porque aquí, en la colonia, este, hay todavía aficionados, que me decían, oiga, pues si yo, lo veía, estaba chiquito, yo lo veía, era una ídolaz, hombre, el primate, y ahora, yo ya estoy grande, ya, 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 ya soy un hombre, ya me casé, y listo, y usted, aquí está, mire. Que dice, yo lo veía grandote, ya estamos iguales, dice. Sí, ya estamos iguales, sí, este, por cierto, hay, este, aficionados, que, impulsaron a sus hijos, a ser luchadores, y me hablan, sí, me hablan, hay aficionados, que impulsaron a sus hijos, a ser luchadores, y me hablan, y yo, la verdad, pues, les deseo, que sigan, este, en esta línea, que nos sigan mirando, y yo, creo que no, no, no sea yo el último, porque, hay más compañeros, que, siguen viviendo, aunque lastimados, pero, yo creo que, al rato, los van a también, a seguir, este, sacando en esta página. Así es, no, pues, ya es una labor, que tenemos, de hace cuatro años, desafortunadamente, muchos de sus compañeros, que, que hemos entrevistado, ya no viven tampoco, pero bueno, por lo menos, es una recopilación, por lo menos, de esta gente, que, que labró la lucha libre, y, y es una, una, un testimonio, de voz, y de imagen, justamente, de ustedes, ¿no? Ya no es lo que se escribe, sino un testimonio, de ustedes. Sí, un testimonio original, personalmente, así es, lo acabamos diciendo, de su, de su propia voz, este, todavía con vida, y, este, y, pues, les mando un saludo, a todos los que, me están mirando, y todos, todos, y, toda la gente, que me recuerda, todavía, mía, y hay, todavía, compañeros, que, están gustosos, porque, eh, pues, apenas, me acabo yo, de, de unir, a los grupos, y, les da mucho gusto, que yo les hable, porque, este, vivimos unas, unas aleutas muy bonitas, así es, este, ya sea aquí en México, en los estados, muchos compañeros, quizá, me conozcan, de Tabasco, de Oaxaca, Jalapa, Veracruz, todo Veracruz, este, Chihuahua, Ciudad Juárez, eh, Apatzingán, Acapulco, No, yo creo que muchos de sus, de nuestros paisanos, se fueron a vivir a los Estados Unidos, y, y afortunadamente, bueno, pues, esta es la ventaja del internet, que el internet, pues, llega a todo el mundo, entonces, pues, a donde lo puedan buscar, en cualquier parte del mundo, en Japón, en Australia, en donde, eh, lo puedan buscar, de ahí lo pueden ver. Órale, y, ¿puedo mandar mi, mi, mi número telefónico o no? Yo diría que no, pero bueno, si usted quiere, adelante. De verdad, también, porque, pues, hay gente que, también se pasa de lista, verdad. Exacto, pero si usted quiere, darlo adelante, ya es, ya es, ya es, hay muchos compañeros, que no saben, ni donde vivo, y luego preguntan, ya murió el primate, o qué pasa con él, no se oye nada. Afortunadamente, está con vida, y sano, el primate. Sí, todavía, todavía estoy. A ver, compañeros, alguien que quiera, estar, este, en comunicación conmigo, pues, yo le mando, mi número telefónico, el mío es el, 554915, 4994, ese es mi número telefónico, este es mi celular. Para quien, de sus compañeros, quiera tener contacto, nuevamente, con el primate. Así es, ¿verdad? Sí, que vean que todavía existo, que todavía estoy aquí, y, que Dios les bendiga a todos, que Dios les bendiga, en verdad, y, me da mucho gusto, por esta entrevista, yo a este muchacho, se lo agradezco bastante, quedé a conocer, mi imagen todavía, y estoy yo aquí, a sus órdenes, y muchas gracias, por todo lo que, les conté, y escúchenlo, y en verdad, esa es la vida que yo pasé. Pues yo, yo me comprometo a que, si la gente le escribe, si la gente lo recuerda, y usted no lo permite, pues yo regresaré, si usted me lo permite, a leerle justamente, lo que la gente le haya escrito, en esta entrevista. Muchas gracias, muchas gracias, este, pues estamos a la orden, no, igualmente, de Dios, de verdad, de verdad, un gustazo volverlo a ver, lástima que ese garrote, ya no lo tenga, porque nos hubiera gustado, volverlo a ver. La próxima vez, la próxima vez, que tengamos otra, otra entrevista, este, me preparo, perfecto, salgo como antes, ya es un compromiso, y ya está, sí, ahí está el primate, perfecto, muchas, el equipo, y el material, para volver a hacer otro, otro garrote, ¿no? Así es, sí, claro, claro, eso, este, son cosas que yo hacía, en mi imaginación, ¿no? Yo, veía como era, y yo lo hacía, y, ahora, aquí está el primate, toda mi, ay, perdón, toda mi vestimenta, todo, así es, a este, lo quería ser yo original, original, como es un cavernario, sí, me da mucho gusto, me da mucho gusto. No, pues a nosotros también, muchas, muchas gracias, primate. Muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista, y, le doy las gracias a todos los aficionados, que me vean, y a todos mis amigos, que me recuerdan. Bye. Bye.